Una motociclista resultó lesionada al no tener precaución cuando transitaba por las avenidas principales del norte de la ciudad y quiso rebasar a un camión de carga el cual terminó atropellándola. El percance fue durante la mañana de lunes cuando Lady Guadalupe Mireles Ramos, de 23 años, conducía su moto sobre la lateral de Venustiano Carranza y al llegar al cruce con Luis Donaldo Colosio, le quiso ganar el paso a un tráiler. Testigos manifestaron que la motociclista iba por el carril de baja velocidad y en el semáforo al momento de querer dar vuelta, se le atravesó al paso de la unidad de carga, la cual iba hacia el sur. Ante lo sucedido, testigos de inmediato se aproximaron para auxiliar a la joven que viajaba en la Itálica y solicitaron al 911 el apoyo de los cuerpos de emergencias ya que presentaba algunos malestares. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron y manifestaron que no tenía heridas de consideración, por lo que decidió quedarse en el lugar de los hechos. Mientras tanto, oficiales de tránsito se encargaron de la toma de conocimiento y se buscó llegar a un acuerdo con las partes implicadas para evitar consignar los vehículos. Informo para Enlace 13, Estefanía González.